Un segundo, un segundo, va a estar cargando. ¿Qué número tomo? ¿Somos el diecisiete? Somos el diecisiete y es la segunda ponencia. Ya está empezando. ¿Voy? Sí. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí, escuchándonos y viéndonos en esta segunda sesión de los seminarios de genética número diecisiete. Tengo el enorme gusto de presentarles a un amigo y a un gran investigador que es el doctor José Campillo. El doctor José Campillo es licenciado en biología por la Universidad Veracruzana, maestro y doctor en ciencias, con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Durante la carrera hizo una estancia de intercambio en Juniata College, Estados Unidos. En la maestría realizó estudios sobre la cápsis del coronavirus de bronquitis infecciosa aviar en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. En el doctorado hizo estudios sobre el origen y la evolución temprana de los virus y actualmente lleva a cabo esta última línea de investigación que debo de mencionar es nueva en nuestro país, en el Laboratorio de Origen de la Vida de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Ha sido conferencista en la Gordon Research Conference en Astrobiology Graduate Student Conference apoyado por el Instituto de Astrobiología de la NASA y en la Escuela Superior Franco-Mexicana sobre el origen y evolución de la vida en París, Francia. Es candidato a SNI. Tiene el premio José Rosencrantz 2021. Es miembro de la Sociedad de Virología de la World Society for Virology y de la International Society for the Study of the Region of Life. Pues, José, muchísimo gusto y te agradecemos muchísimo el que hayas aceptado de dar esta conferencia el día de hoy y te cedo la palabra. Muchísimas gracias, América. Antes que todo, bueno, pues agradecer que me hayas invitado al igual que todo el equipo que está detrás de este 17º Seminario de Actualización Genética Bacterias y Virus. Y bueno, pues para mí es un placer presentarles algunos de los resultados y en general no lo que hacemos ahí en el Laboratorio de Origen de la Vida que está aquí en la Facultad de Ciencias. Les voy a compartir mi presentación y ustedes me dicen si ya la ven. ¿Sí la ven? ¿América sí la ves? Yo sí, la veo. Sí, ya se ve. Muchas gracias. Bueno, yo quise titular esta charla así como ustedes la pueden ver ahí genes virales, genes escapados y vamos a ver si en verdad podemos contestar esta pregunta. Bueno, de una vez les digo que todavía está por contestarse pero bueno, ahí está la pregunta. ¿Cómo es que se originan los virus? A nosotros en el laboratorio nos interesa ver a los virus desde una perspectiva biológica más que biomédica. Entonces, ver en ese contexto ecológico, evolutivo a los virus y con respecto a sus propios hospederos nos vamos a dar cuenta que podemos de alguna manera rastrear su historia evolutiva y evitar irnos al reduccionismo máximo de que solamente a través de los genes virales o a través de la comparación de genomas de virus podemos contestar algo tan, tan complicado como es el origen y evolución temprana Disculpe doctor si puede proyectar de forma completa nos están pidiendo Está de forma completa Es que se ve la edición y a un costado las diapositivas A ver, permítame Perdón Muchas gracias No, disculpe A ver si ahora sí A ver ahí Sí, se está viendo Pero ya no se ve ¿Sí se ve completo? Sí, se ve completo Ahora sí Muchas gracias Entonces, miren les voy a presumir un poquito porque uno de los que precisamente está detrás de todo esto y siempre ha estado en nuestro laboratorio como protagonista pues son las ideas de Charles Darwin y él mismo, ¿no? como personaje Ustedes pueden ver aquí a Charles Darwin en una fotografía poco vista de hecho detrás de la fotografía el que la toma es uno de sus hijos Leonard Darwin en 1868 y bueno ustedes pueden ver el gran porte que representaba a este ícono de la ciencia Ustedes ven que está montando ahí el pobre Tommy que pues sale movido o sea, imagínense en esa época la difícil que era era tomar una fotografía en ese entonces ustedes pueden ver que ahí Tommy medio se ve movido pero vean Charles Darwin o sea, como buen inglés ¿no? podía este, montaba muy bien a caballo y de hecho bueno se lo compraron a Charles Darwin porque bueno de esta manera podía tranquilamente ir al campo y pensar y repensar todo lo que en el viaje anterior que hizo en Beagle si ustedes recuerdan ahí en 1830 en los 1830 y este y bueno sus grandes ideas fueron plasmadas a través de una famosa publicación el suya ¿no? el libro del origen de las especies en 1859 en el que bueno ahí se muestran principalmente sus ideas y el mecanismo por el cual los seres vivos pues evolucionamos ¿no? que es el a través de la de la selección natural les digo las porfundo tanto porque bueno pues yo ya estuve ahí yo ya me puedo morir tranquilo mañana yo ya visité a uno a la casa de uno de mis de mis ídolos este dentro del campo de la biología ustedes ahí ven la casa Down ¿no? en Inglaterra que si ustedes la pueden ver en la parte de atrás pues era una casa pues este en el que Darwin pues cómodamente pues podía vivir y por lo tanto pues escribir hasta el final de sus de sus días ¿no? de hecho aquí en este es uno de sus cuartos donde está el recuadro en rojo y es la única parte de la casa en la que se puede fotografiar incluso te puedes vestir como como él ¿no? te puedes poner tu sombrero hay una barba ahí de plástico etcétera ¿no? este pero bueno les decía que la publicación del origen de las especies por medio de selección natural pues fue una de sus obras cumbre en la que plasmó ahí las ideas principales sobre cómo se originan las especies ¿no? de hecho aquí les un pequeño resumen de lo que se puede obtener de ahí ¿no? que bueno pues a través de este mecanismo de selección natural pues las poblaciones de seres vivos pueden heredar todas sus características a las siguientes generaciones ¿no? y estas a la vez a las siguientes generaciones y así sucesivamente ¿no? entonces todos estos estos rasgos que tenemos actualmente todos los seres vivos pues vienen de otros seres vivos este con anterioridad ¿no? que estuvieron ahí anteriormente a nosotros y bueno la idea también de que precisamente muchos de los organismos tienen un ancestro común y que a la vez este ancestro común se deriva de otros y así sucesivamente hasta llegar al famoso último ancestro común de los seres vivos llamado Luca que vamos a ver más adelante pues una es una idea innovadora ¿no? en aquel entonces en la que pues muchos de los seres vivos compartimos rasgos entre sí es como ver un árbol genealógico ¿no? un árbol familiar ¿no? mi hermano y yo nos parecemos muchísimo pero al mismo tiempo surgimos a partir de nuestros padres que son nuestros ancestros comunes inmediatos y así sucesivamente hasta llegar a los tatarabuelos ¿no? también otra otra cuestión que se puede obtener de estas ideas es que la evolución no es unidireccional es decir de que este no sé si se acuerdan de un episodio de los Simpsons ¿no? donde está un animal acuático y que después va sale a tierra y va va cambiando no va evolucionando hasta tener sus cuatro extremidades y así sucesivamente hasta convertirse ya en lo que son los seres humanos ¿no? o sea no es esa no es esa unidirección ¿no? que a veces le damos de manera equívoca a la evolución de las especies sino más bien es este como una especie de ramificación ¿no? que va por todos por todos lados y bueno la necesidad para explicar ¿no? cómo evolucionan los seres humanos pues no es necesario de un dios ¿no? es otra por eso en aquel entonces pues ahí se le fueron encima no tan solo a Darwin sino precisamente a los promotores de estas ideas como Huxley ¿no? que otros organismos pues vienen a partir de otros organismos ¿no? la vida viene a partir de la vida misma ¿no? entonces es otra otra cuestión importante que analizar y esto que les estoy comentando vamos a ver lo que también tiene que ver con este virus ¿no? la similitud que hay entre los distintos TACs entre los distintos grupos que decía que tienen comparten un este características en común ¿sí? la idea de que bueno pues a través de los fósiles podemos rescatar ¿no? poder hacer la posible historia evolutiva de algún grupo como pueden ser por ejemplo los mamíferos cuando encontramos los huesos huellas etcétera que nos ayudan precisamente a trazar esta historia evolutiva y por supuesto la cuestión del azar ¿no? que a veces a los físicos ahí de la facultad como que les dan ñañaras ¿no? porque pues es este el azar pues es muy importante también en biología y lo podemos ver en las mutaciones como como la que los virus tienen y por supuesto los seres vivos y lo podemos ver con un ejemplo muy muy tangible que es la evolución del SARS-CoV-2 esto ustedes ya han escuchado acerca de las distintas variantes y que vemos que pues de manera natural los virus evolucionan los virus tienen sus propias mutaciones y que esto no lo podemos detener ¿no? no hay una vacuna no hay un este un antiviral que pueda detener ¿no? la evolución que tienen normalmente los virus eso es inherente ¿no? a ellos y a todos los seres vivos por supuesto y que se da precisamente a través de esta serie de mutaciones puntuales entre otras ¿no? que le permiten al virus poder adaptarse o no a algún tipo de ambiente celular ¿no? entonces eso precisamente a pesar de que Charles Darwin no tenía el conocimiento de la existencia de los virus porque recordemos que hasta finales de 1800 un poquito antes de que se muriera Charles Darwin ya se tenía empezaban a a este o más bien se descubrieron precisamente el virus principalmente virus que infectan a plantas y que bueno pues Darwin no tenía idea pero es interesante para los biólogos los biólogos que hacemos evolución que precisamente estas entidades biológicas como son rápidamente uno las puede cultivar algunas por supuesto algunos virus podemos cultivarlos en vitro podemos ahí ver la evolución misma en pequeñito a diferencia de que por ejemplo que estudiársemos la evolución del ser humano es más complicado porque necesitarías estar prácticamente presente en vida un millón de años para poder ver por ejemplo cómo ha ido evolucionando el ser humano pero en el caso de los virus o en el caso de las bacterias incluso podemos ver ahí la evolución en vivo en vivo y en directo como en el caso de la evolución del SARS-CoV-2 nosotros a los virus siempre cuando los escuchamos es sinónimo de enfermedad de daño que causan infecciones en seres humanos y por lo tanto pueden llegar a matar a este hospedero de hecho conocemos principalmente a virus de DNA como el caso de la viruela o el famoso el monkeypox virus que ahorita el OMS dice que le llamamos Mpox y bueno los herpesvirus papilomavirus adenovirus que son virus de DNA de doble cadena y que generalmente pues ocasionan una enfermedad y en muchos casos la muerte del hospedero en este caso del ser humano aunque muchos de estos virus también pueden infectar a otros animales no humanos y por supuesto hay también virus de RNA que tienen en su genoma son las únicas entidades biológicas que en la actualidad tienen este genoma de RNA y que las encontramos en muchos virus que precisamente ocasionan enfermedades que son emergentes como el virus del ébola la rabia el virus de la influenza el VIH el virus del dengue o incluso el SARS mismo el SARS-CoV-2 aquí en paréntesis les estoy mostrando los tamaños están proporcionalmente representados desde los más más grandes que se encuentran generalmente en virus de DNA de doble cadena como los virus de la viruela u otros que había mencionado ayer la doctora Susana Charretón una maestra investigadora a la que respeto y admiro y quiero mucho mencionó precisamente a los megavirus que son estos monstruos de la virología y que bueno su genoma es de DNA de doble cadena pero también los puedes ver incluso en un microscopio convencional como un puntito no así de grandes son y son incluso más grandes que las bacterias más pequeñas como vamos a ver más adelante y generalmente los virus de RNA pues son de talla muy pequeñita y esto pues tiene hay una cierta restricción evolutiva pero al mismo tipo también física al ser este al tener un genoma de RNA y toda la maquinaria enzimática que pueden codificar estos lo que pasa es que en los virus de RNA vamos a ver más adelante que pues son los que tienen una tasa de mutación mucho más alta y entonces a un virus de RNA no le conviene tener un genoma tan grande porque imagínense la cantidad de mutaciones que tendría entonces no iban a ser viables esas poblaciones de virus de RNA sin embargo no tan solo afectan a los seres humanos decía ayer la doctora Susana Cherretón infectan a la vida todos los seres vivos de todas las ramas de la vida no hay un ser vivo que se escape ante la acción de un virus infectan a bacterias infectan a protistas como las amibas o las algas infectan a hongos infectan a plantas y como decía hace rato a otros animales no humanos como pueden ser insectos anfibios peces aves etcétera entonces vean la cantidad enorme que debe haber de especies porque faltan por conocer es impresionante pero entonces esto nos quiere decir que es tanta la interacción que hay contra sus propios oscleros que hay que verlos desde el punto de vista biológico ver el grado de intimidad que tienen estos virus con sus propios hospederos que en biología decimos simbiosis de hecho una investigadora de gran renombre Marilyn Rushing es ecóloga viral ella precisamente trabaja esta interacción que hay entre los virus y hospederos su modelo de estudio es un virus que infectan a pepinos por ejemplo o a otras plantas o a hongos y ya sabe que chafa investigación al contrario ustedes han sacado modelos evolutivos bonitos para poder explicar cómo han evolucionado algunos virus en hongos por ejemplo o en plantas pero esto se puede extrapolar a otras entidades biológicas como pueden ser precisamente los seres vivos y tan grandes como los mamíferos pero ella que se encuentra ahí en la universidad de Penn State en Estados Unidos es una investigadora de primer orden y precisamente ve repito a estos virus desde ese punto de vista ecológico de hecho tiene un libro ahí para los que nos ven ustedes si lo pueden adquirir creo que ya se encuentra en español tiene este bonito libro virus una guía ilustrada de los microbios de los científicos increíbles y uno de los que hizo el prólogo de Stribos Carl Zimmer un famoso divulgador de la ciencia en Estados Unidos que también ha venido aquí a México y que le encanta la evolución entonces este virus pues no ojalá bueno si pudieran adquirirlo y está muy bonito las imágenes son preciosas entonces Marilyn Ruzin pues me gusta su trabajo porque de ahí hemos retomado esta idea de ver a los a los virus desde esta óptica biológica más que a los virus que siempre están ocasionando la muerte de los seres vivos y al contrario ella misma decía en una entrevista el 1% de los virus ocasionan una muerte pueden ocasionar muerte en los hospederos pero el resto el 99% de los virus puede vivir cómodamente en su hospedero sin pelear una simbiosis a la que llamamos en biología mutualismo que está conviviendo precisamente con su hospedero sin hacerle daño entonces hay un fíjense ahí la coevolución de millones de años que tuvo que haber pasado para que puedan vivir en plena en plena convivencia y hay muchos muchos ejemplos repito el 99% es demasiado entonces esto quiere decir que pues algunos virus obviamente tienen que tener algunas características de las células para que precisamente puedan replicar su genoma obviamente tienen que seguir el código genético por ejemplo tiene que ser igual al de la célula para poder transcribir y traducir su información genética y precisamente una de estas características comunes que hay entre los seres vivos y los virus pues que todos tenemos material genético en el caso de los virus les decía hace rato aparte del DNA está el RNA como VIH o el virus de la influenza la evolución pues se puede explicar a través de la evolución darwiniana que comúnmente conocemos y en el caso de los virus o sea sí pueden evolucionar pero lo hacen siempre y cuando estén dentro de una célula recuerden que ayer lo decía muy bien la doctora Susana el concepto del virus requiere que que esté en él la célula tal cual un sistema complejo por el cual los virus puedan replicar sus propios sus componentes obviamente los virus no tienen un ribosoma esta fábrica molecular de proteínas y que las células si la tienen entonces vamos a ver que pues los virus van a ser totalmente dependientes de ellas ahora no quiere decir que estos sean parásitos o sea el parasitismo es un tipo de simbiosis también entonces por eso nosotros en la batería hemos dicho que más bien son más que parásitos son simbiontes es decir algunos son mutualistas algunos son comensalistas otros son parásitos por supuesto y repito que no necesariamente causan la muerte del hospedero las células se pueden mantener los virus por supuesto que no algunos en el caso de las células les decía hace rato compartimos un ancestro común en este caso llamado LUCA que también lo estamos estudiando en el laboratorio a través del doctor Arturo Becerra y su equipo pero en el caso del virus no hay un LUCA como actual no hay un tataratatarabuelo de todos los de todos los virus sino más bien tienen un origen polifilético es decir tienen orígenes distintos el grupo de los coronavirus tiene su origen muy diferente al del retrovirus donde está el VIH y a la vez es muy diferente el origen al de los bacteriófagos es decir de los virus que infectan a bacterias las células tienen membrana algunos virus también tienen membrana pero esta es adquirida a través de las células pueden algunos virus tener genes que codifican para para polisacáridos por ejemplo o para lípidos que conforman precisamente una membrana pero no pueden tener toda una ruta metabólica como para poder sintetizar todos los lípidos de una membrana por ejemplo eso si algunos de estos virus pues si tienen genes que están involucrados en ese tipo de metabolismo por ejemplo de carbohidratos o lípidos pero repito solamente codifican para una o dos proteínas que incluso hasta están mochas no pueden replicar y eso quiero ser muy enfático toda una ruta metabólica del cual por eso todo este conjunto de características pues hacen que al menos objetivamente no podamos clasificarlo dentro de la vida como tal y hay algunos virus que sorprendentemente tienen genes que codifican para algunas proteínas involucradas en el metabolismo de la energía o incluso en la síntesis de proteínas como vamos a ver más adelante en el caso de los megavirus pero bueno esta lo que nos atrae en este en esta seminario especialmente que bueno pues estas cuestiones evolutivas ver cómo es que se originan de dónde vienen esos genes virales entonces esa es una fotografía de lo que hacemos en el laboratorio seguramente ustedes habrán escuchado alguna charla del doctor Lascano en el que ha hablado del mundo del RNA mundo de RNA proteínas el que el RNA es el protagonista de nuestro laboratorio porque es una molécula muy antigua que hemos encontrado bueno que se han encontrado reminiscencias relictos evidencias de que realmente es una es una proteína tan antigua y por ejemplo lo vemos en el ribosoma mismo ¿no? uno antes se creía que el ribosoma pues era que eran las proteínas ribosomales las que podrían hacer este proceso de polimerización y pues naranjas ¿no? sino más bien era la molécula el RNA que actúa como una especie de ribosoma como una especie de enzima ¿no? es decir el RNA puede hablar dos idiomas ¿no? el del DNA como material genético y el de las proteínas ¿no? como las enzimas entonces por eso se ha hipotetizado ¿no? estos mundos de RNA o de RNA proteínas que precedieron al mundo actual en donde el DNA sustituyó al RNA debido a su gran estabilidad química que este presenta y que bueno pues aquí puedes meter más cosas ¿no? y les decía hace rato no den balde incluso en los virus los genomas más grandes son de DNA de doble cadena entonces por eso el RNA les decía es el protagonista en nuestro laboratorio y este y todo esto aquí en este en este punto es donde podríamos hablar de una posiblemente una vida ya células como tal en la que este muchos de estas células casi seguro podríamos decir que su material genético era RNA este es decir eran ribocélulas esa es la razón por la cual nosotros en el laboratorio trabajamos también con virus de RNA más que verlos desde el punto de vista médico verlos desde el punto de vista evolutivo sabemos muy bien que los virus de RNA son las únicas entidades les decía al principio con RNA entonces podemos utilizarlos como modelos operativos que podrían explicar precisamente esos mundos antiguos muchos de estos virus de RNA que vamos a ver más adelante son segmentados como el virus de la influencia que puede tener hasta 7 segmentos y cada segmento puede transcribir a una proteína entonces la vida anterior la vida antigua que tenía genomas probablemente genomas de RNA era segmentado porque el estar segmentado rápidamente puedes decodificar la información porque son segmentos pequeñitos los virus de RNA les decía hace rato son pequeñitos la célula habrá sido también con genomas de RNA pequeñitos por lo mismo por esta cuestión de replicación rápida entre otras características etcétera etcétera entonces por eso utilizamos repito a los virus como modelos operativos para explicar la posible existencia de células con genomas de RNA y bueno y ya muy muy arriba kilómetros arriba pues ya tenemos aquí lo que es el último ancestro común hace 4 mil millones de años probablemente existía esta población ¿no? de microorganismos con ciertas características y del cual pues se derivaron los grupos los dominios actuales que conocemos este desde la secundaria ¿no? bacteria y eucariontes aunque ahorita se habla precisamente que los eucariontes esta ramita donde estamos los seres humanos las plantas etcétera pues ya tendríamos que quitarla ¿no? y nada más hacer estas dos ramas de bacteria y de arquea ¿no? porque realmente los eucariontes estarían clasificados dentro de las arqueas de hecho en el laboratorio nosotros nunca usamos genomas de eucariontes ¿no? porque pues realmente pues sabemos muy bien que son genomas de reciente origen ¿no? pero dentro de este este árbol ¿no? este ¿dónde quedan los virus? la virósfera ese mundo de los de los virus ¿no? entonces las preguntas principales que nos hacemos en el laboratorio es si estos tienen un Luca ¿no? este o son de distintos orígenes bueno ya lo han respondido otros investigadores por supuesto son de orígenes diferentes pero bueno ver específicamente cómo se origina cada grupo el de los coronavirus los bacteriófagos etcétera ¿no? se pueden identificar genes tan importantes que este que nos ayuden a trazar la historia evolutiva es decir marcadores filogenéticos como pueden ser la RNA polimerasa o este DNA polimerasa en el caso de los virus de DNA de doble cadena etcétera ¿no? estas proteínas que seguramente son muy antiguas dentro de el proteoma del virus si podemos de alguna manera diseñar estrategias para poder estudiar hacer filogenia profunda ¿no? porque les decía hace rato ¿no? los virus tienen una tasa de mutación demasiado alta como para poder trazar su historia ¿no? la tasa de mutación y entre otras características luego es muy complicado hacer programas de bioinformática para poder buscar estos patrones entonces es un poco complicado pero se puede como vamos a a ver más adelante ¿no? y bueno y ver de qué manera se puede compaginar la historia evolutiva de las células con la historia evolutiva de los virus esta coevolución que hablamos hay veces que o sea yo les podría decir ahorita no les voy a adelantar ¿no? muchos de los de las especies de seres vivos que conocemos en la actualidad pues han coevolucionado con sus propios virus ergo el origen de estos virus puede estar pegadito al mismo origen de estos de estos de estos grupos como pueden ser los mamíferos por ejemplo entonces hay algunas características que también se diferencian entre los grupos de virus de DNA y RNA ¿no? que están representados en esta tabla ¿no? les decía hace rato los virus en general tiene una tasa de mutación mucho más alta que las células mismas ¿no? pero dentro de los virus de RNA es mucho más y algunos virus de DNA de una sola cadena ahí single strand eso significa la SS es mucho más alta que los de los virus de DNA de doble cadena ¿no? con los de doble cadena no tenemos mucha complicación ¿no? vean incluso los hemos hemos erradicado de la tierra como puede ser la viruela que a finales de los 70 gracias a las campañas de vacunación pues se pudo detener esta enfermedad que nos había quejando por miles de años y que mató millones de personas a través de la historia de la humanidad ¿no? gracias a la vacunación pero para otros virus es mucho más complicado ¿no? por ejemplo el VIH que es un virus con genoma de RNA pues no se ha encontrado una vacuna como tal debido a esta tasa de mutación tan alta el tamaño de los genomas generalmente en los de RNA son más pequeños hay algunos ejemplos la doctora ayer también comentó el caso de los circovirus o tan grandes ¿no? como los megavirus las poblaciones en general son mucho más largas mucho más grandes en este en virus de RNA y pequeñas en el caso de los de DNA ¿no? es más común ver la segmentación de genomas en virus de RNA y solamente hay un representante en los virus de DNA de doble cadena es un virus que infecta a artrópodos y es un tremendo monstruo ¿no? dentro de este que infecta a los insectos en particular hay sobrelapamiento de genes que es muy común en ver en genomas de RNA viral pero es poco común en los de DNA de doble cadena y hay algunas enzimas les decía que intervienen en procesos de la replicación como la RNA polimerasa dependiente de RNA y la transcriptasa reversa que precisamente tiene problemas para dedición ¿no? es decir que pueda corregir como si lo hace la DNA polimerasa de los virus de DNA de doble cadena y en los seres vivos corregir esas mutaciones que normalmente tienen se tienen a la hora de hacer el proceso de replicación de la información genética ¿no? entonces pues es por eso que vemos más una tasa de mutación mucho más alta en estos virus ¿no? y bueno la transferencia la transferencia horizontal de genes la duplicación genética o incluso la recombinación genética es mucho más frecuente ver esto en los virus de DNA de doble cadena y es más raro en los virus de RNA aunque eso precisamente también lo estamos haciendo en el laboratorio vamos a ver vamos a ver que probablemente a lo mejor no es no es el caso al menos para la duplicación de genes ¿no? este y bueno la recombinación genética es un ejemplo es el del coronavirus ¿no? que probablemente de esa manera el SARS-CoV-2 pudo haber surgido entonces miren les decía hace rato que pues es complicado trazar la historia evolutiva ¿no? el origen mismo de los virus pero bueno al menos se ha hecho intentos de hecho desde 1917 con Félix de Guerre se asentó también con Müller en 1926 Haltin en 1929 y en la actualidad que ya hubo una explosión de la secuenciación de genomas de virus principalmente y principalmente los de RNA vemos que otros autores actualmente apoyan una hipótesis que probablemente podría explicar el origen de los virus y esta hipótesis se llama hipótesis virocéntrica es decir los virus son los que prácticamente surgieron antes que las células en que incluso más bien fueron prácticamente los fundadores de las mismas ¿no? y que evolucionaron a través de compuestos orgánicos complejos entonces miren les muestro otra vez el mismo árbol de ese rato vemos aquí los mundos de RNA RNA proteínas etcétera y algunos autores como Cunin bueno dicen describen un mundo antiguo de los virus en el que los virus de RNA por su tamaño tan pequeñito tan simple según podrían ser relictos de ese mundo ancestral ¿no? y que aquí se originaron los primeros virus de RNA principalmente aquellos que son que tienen una polaridad positiva es decir que el RNA rápidamente se puede traducir se parece más al RNA mensajero digamos de así de una célula como el caso de los coronavirus ¿no? que estos surgieron primero por esta característica ya después surgieron algunos genes que incluso codifican para una proteína muy importante como puede ser la transcriptase reversa o retroelementos incluso ¿no? que de alguna manera pudieron permitir ese puente de RNA a DNA ¿no? este mundo se conoce como retro world ¿no? en inglés mundo retro casi como de los años 70 pero no son de los 70 por supuesto y que precisamente estos virus estos retrovirus estos retroalimentos dieron origen a los primeros virus de DNA de doble cadena principalmente y después los de DNA de una sola cadena y que al mismo tiempo estos DNA de doble cadena bueno pues pudieron seguramente de acuerdo a esta hipótesis por supuesto permitir la emergencia el surgimiento de las primeras células pues con DNA por supuesto ¿no? bacterias eucariontes y arqueas entonces de hecho vemos que les decía no hace rato los virus de RNA pues los han catalogado como entidades biológicas muy simples muy pequeñitas este el virus más pequeñito puede este llegar a tener dos mil kilobases sí dos mil dos mil bases perdón son muy muy pequeñitos ¿no? de hecho el más más grande de los virus de RNA en promedio son los coronavirus entonces y que ahí tiene una una cuestión que hemos estado estudiando ahí en el en el el porqué es que pueden llegar a tener estos 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 genomas tan grandes y que otros grupos de la otra los han estudiado por supuesto ¿no? pero por ejemplo aquí les muestro tres familias de virus de RNA la totiverida partitiviridae amalgaviridae todos estos pueden llegar a infectar a estos hospederos que ustedes pueden ver en azul ¿no? pueden ser protistas que incluso son patógenos de seres humanos pueden infectar a hongos pueden infectar a plantas y bueno esa es la cápside recuerden que la cápside es 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 esta protección que tienen los virus para 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 su genoma mismo ¿no? entonces son proteínas que se van poniendo de manera simétrica en algunos casos hasta formar un icosaedro incluso no en todos los casos pero si la mayoría por un icosaedro que protege al genoma ya sea de RNA o de DNA este del ambiente ¿no? pero vean estos tres tres familias o sea lo que son dos genes dos genes que pueden codificar a una polimerasa es decir a una proteína que te puede estar otra vez duplicando el material genético y algo que lo proteja un gen que codifica por una proteína de protección la proteína de la cápside ¿no? este entonces estos estos virus de RNA ven o sea codifican solamente para dos proteínas y ya y se acabó nosotros en el caso los genomas el genoma humano puede llegar a codificar a más de 22.000 proteínas que sí que nada más este con dos proteínas la arman los virus ¿no? con eso es más que suficiente de ahí viene el hecho de que pues digan que son muy simples y que seguramente son relictos de ese ese mundo antiguo de este del cual habla este Kuning y otros investigadores ¿no? pero nosotros bueno nos hemos dado a la tarea precisamente de estudiarlos desde esta óptica les decía ecológica principalmente en la que vemos también cómo es que van evolucionando con sus propios hospederos ¿no? y en un primer intento para esto vean nosotros publicamos en el 2015 estos resultados aquí ustedes pueden ver igual el árbol de la vida ¿no? bacteria que hay bucaria que es el último ancestro común ven ustedes círculos en azul y en rojo el azul son virus son genomas de virus de RNA perdón de DNA y en rojo genomas de virus de RNA y aquí está la leyenda en que los más más pequeños pueden llegar a tener hasta 10 kilopares de bases o los más grandes hasta más de 2000 ¿no? entonces para que ustedes puedan apreciar esto hay cuatro puntos ¿no? estoy acá representando por ejemplo en el caso de las bacterias al virus de RNA en rojo más más grande que infecta bacterias y al virus de RNA más más pequeño que infecta bacterias y lo mismo en el caso de los virus de DNA ¿no? pero ustedes pueden notar que la plasticidad que pueden llegar a tener los virus de DNA donde están incluidos tanto los de doble cadena como de una sola cadena o sea pueden ser muy muy grandes o muy 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 pequeños de hecho los más más grandes los monstruos estos megavirus cuales hemos estado comentando desde hace rato infectan principalmente a protistas como las algas y las amivas pero vean en el caso de los virus de RNA como que se concentran más en esta parte ¿no? entonces de hecho el 96% de los virus de RNA infectan a eucariontes a células eucarióticas ¿no? no se han encontrado virus de RNA en arqueas hasta ahorita también hay que ver este sesgo biológico que es muy complicado hacer que crezcan arqueas en el laboratorio y por tanto pues estudiar sus virus pero bueno hasta ahorita no se han encontrado virus de RNA en arqueas es uno de los dominios más antiguos por supuesto y solamente el 4% de los virus de RNA infectan a bacterias ¿qué bacterias? ¿qué virus? este es como los histoviridae que son virus de doble o de una sola cadena respectivamente ¿no? pero que estos a la vez estos virus de RNA infectan principalmente a alfa y gamma proteobacterias cuyo estilo de vida es aeróbico es decir necesitan del oxígeno para poder sobrevivir y solamente estos virus de RNA las infectan y que al mismo tiempo estas bacterias se encuentran dentro de la microbiota de los vertebrados muy en particular de los mamíferos es decir como que todo lo que tenga que ver con virus de RNA está relacionado con el mundo de los eucariontes ¿no? este es por ello que a través de estos estudios preliminares decimos que los virus de RNA no son realmente ese relicto del mundo de la RNA del cual se propone la hipótesis virocéntrica porque vemos que la mayoría de las familias de los virus de RNA infectan a eucariontes y aquellos que infectan a procariontes en particular a las bacterias pues estas bacterias viven en ambientes donde están los eucariontes entonces este es un artículo que repito publicamos en el 2015 y ya tiene más de 30 mil vistas pero por eso decimos que la simplicidad no necesaria la simplicidad de los virus no necesariamente significa que sean más primitivos ¿no? de hecho uno de los principales contraargumentos es que los virus de RNA y los de DNA por supuesto pues necesitan de una célula de un sistema celular complejo que ya debió haber estado ahí ¿no? este ese es el principal contraargumento ¿no? y que por supuesto entonces ver ver a los este virus no simples no muy simples pero este que no porque sean simples son primitivos ¿no? eso es lo que quiero decir ¿no? y hacemos esta siempre hago esta analogía ¿no? de por ejemplo aquí está la partitura de una canción de que se llama Felices los Cuatro que seguramente ustedes conocen y bailan ¿qué? no se hagan que surgió en el 2017 es decir tiene un origen reciente ¿no? pero ustedes pueden ver la simplicidad de las notas ¿no? pero si comparamos la partitura de la sonata de violín del siglo XVIII de Johann Sebastian Bach ustedes pueden ver ese grado de complejidad a pesar de que es pues algo es mucho más antiguo que este que esta partitura de reggaetón ¿no? entonces no necesariamente lo simple significa más primitivo ¿no? entonces por eso mismo nosotros decimos que la hipótesis virocéntrica entre otras entre otros argumentos por supuesto y que no tan solo en nuestro laboratorio hemos comentado sino también en otros laboratorios que estudian virus de RNA y de DNA han llegado a esta conclusión que es muy probable que la hipótesis virocéntrica pues no sea no sea el caso ¿no? no sea la que la que proponga realmente que afirme cómo es que originaron se originaron los virus hay otra hipótesis que este que podría explicar la el origen de los virus que se llama hipótesis reductiva ya desde los años 30 este Green y Late Law ya habían este propuesto esta hipótesis y esto gracias a que pues este en ese momento ya se conocían bacterias intracelulares como bucnera que viven este este dentro del del este de bacterias que ahorita voy a explicar más adelante ¿no? entonces y que han han reducido su tamaño han perdido genes este es decir se han reducido se han reducido su genoma de ahí de ahí reductive ¿no? de ahí el nombre y que actualmente también a partir de 2009 con con el estudio de los megavirus también se ha de alguna manera han retomado esta hipótesis para explicar el origen de estos de estos de estos megavirus ¿no? es decir los virus son son remanentes ¿sí? de una célula ¿sí? antigua es decir ya había células ¿sí? surgieron surgió primero la célula y ya después estos virus y que bueno y que este este genoma celular grande en su momento a través de la de la este de la historia de los virus fue perdiendo perdiendo genes hasta convertirse en las entidades intracelulares que conocemos en la actualidad ¿no? entonces lo que ven en rojo acá es el origen de los de los virus ¿no? entonces seguramente ya tenía que haber un sistema complejo para que pudiera sostener el surgimiento de los virus mismos porque pues estos necesitan de la misma para poder replicar sus componentes ¿no? y les decía que a partir del 2000 a principios del 2000 se descubrieron los megavirus y en este se han encontrado genes que intervienen en procesos de síntesis de proteínas no se habían encontrado antes en otros en otros virus ¿no? entonces decían pues ahí está seguramente el ancestro de la celular de estos virus ya tenía un ribosoma ¿no? pero pues se fue perdieron estos genes ¿no? razón por la cual estos autores proponen un cuarto dominio de la vida por eso ven esta rama entonces pero bueno la evidencia supuestamente de esta hipótesis reductiva es pues la existencia les decía de bacterias endosimbióticas y la existencia de estos genes que intervienen en el proceso de biosíntesis de proteínas ¿no? entonces vean por ejemplo acá tenemos una célula que puede llegar normal una célula eucarionte puede llegar a tener hasta 100 micrómetros ¿no? la pueden ver en cualquier microscopio convencional este es un ejemplo de una célula que le llaman bacteriosito que se encuentran en unos insectos que se llaman afidos esos insectos que luego ven en las plantas que se asignan ¿no? y que son un montón que son una una pequeña plaga para estas para estas plantas ¿no? pero curiosamente estos insectos se les ha estudiado bacterias endosimbióntes como bucnera que pueden llegar a tener hasta 3 micrómetros ¿no? entonces esta bucnera no puede se ha reducido tanto su genoma que no puede codificar para algunos fosfolípidos perdón para lípidos para carbohidratos para aminoácidos ¿no? pero que su célula la cual infecta pues sí entonces ahí se complementa esta bacteria bucnera no necesita toda esta una ruta metabólica para codificar cierto tipo de aminoácidos porque ya lo hace la célula de los áfidos ¿no? entonces es muy interesante pero bueno se ha reducido su genoma de hecho bucnera es uno de los genomas más pequeños que se conocen ¿no? pero es repito una bacteria endosimbiótica pero vean algunos de estos virus megaviruses tan grandes que pueden llegar a tener la mitad del tamaño de bucnera ¿no? por ejemplo está uno de los más grandes de los virus que se llama pitovirus puede tener 1.5 micrómetros un despeinado que ven acá que se llama minivirus puede tener 400 nanómetros pero vean con respecto a los otros virus que conocemos en nuestros libros de biología o sea son muy pequeñitos ¿no? por ejemplo parvovirus puede llegar a tener hasta 18 nanómetros entonces son unos monstruos realmente que se encuentran en la virósfera que son estos megaviruses estos dos ejemplos ¿no? entonces estos megaviruses les decía son de los genomas más grandes pueden llegar a tener codificar a más de 2000 proteínas incluso casi 2000 proteínas y muchos de estos genes no se conocen son nuevos para la ciencia de hecho el 80% de su genoma no se sabe para qué está codificando porque se han lanzado a las bases de datos de células y no se han encontrado genes homólogos ¿no? entonces pero pues son unos monstruos ¿no? que 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 tiene una historia evolutiva muy interesante pero que han co-evolucionado principalmente con este los más más grandes de estos megaviruses pueden infectar nada más a protistas ¿no? entonces aunque sí por ejemplo los poxvirus como el monkeypox el virus de la viruela símica también se le considera un megavirus pero bueno este infecta a vertebrados y su familia en general los poxvirus también puede llegar a infectar a invertebrados como algunos este insectos pero son son muy muy grandes en términos de en términos genómicos pero miren les decía aquí los este lanzó esta pregunta ¿no? los genomas de megavirus pues este tendrán avance de una una célula ancestral que fue perdiendo genes de hecho este ustedes pueden ver en este en este árbol cómo están clasificados estos estas familias de megavirus no es necesario que se aprendan los nombres bueno pues están los mimiviridae ficornaviridae pitoviridae ascoviridae iridoviridae asfarviridae todos ellos infectan a eucariontes ¿no? principalmente los más grandes como los mimivirus como vimos hace rato infectan a a protistas ¿no? y aquí les pongo a este sus sus hospederos del lado izquierdo y los más digamos los más pequeños pueden llegar a infectar a otros este eucariontes como los insectos o los mamíferos por ejemplo aquí en esta parte ustedes pueden ver el tamaño de los proteomas ¿no? por ejemplo aquí se concentran los más más grandes los de tamaño de genomas más grandes donde están por ejemplo los pitovirus y los pandoravirus o algunos ficognavirus y los más más pequeños pues les decía ¿no? y pueden llegar a infectar a estos invertebrados y vertebrados ¿no? aquí en el lado extremo derecho les estoy mostrando los distintos genes que pueden llegar a codificar ¿no? les decía que muchos de estos genes están relacionados con la síntesis de proteína porque pueden codificar para proteínas como las tRNA sintetazas incluso 19 aminoacil tRNA sintetazas e incluso factores de traducción ¿no? que se encuentran acá entonces eso no se había encontrado en otros virus por eso decían bueno ahí ustedes ven cómo se fue reduciendo seguramente esta célula perdiendo genes vemos esos relictos de esos genes este y razón por la cual esa célula ancestral fue reduciéndose hasta convertirse en las entidades infecciosas que conocemos en la actualidad asimismo hay otros genes que codifican para proteínas como la polimerasa la proteína de cápside la TPA celicasa o factores de transcripción y nosotros ahí en el laboratorio hemos hecho estudios pangenómicos ¿qué quiero decir con esto? veanlo como un sol ¿no? es un ejemplo que le tomé a un compañero de laboratorio a que también trabaja con análisis pangenómicos abelardo y veanlo como una especie de sol en el que en mero centro del sol se encuentran es decir aquí en rojo todas las proteínas que están altamente conservadas en cierto grupo viral ¿no? en verde ustedes pueden ver fuera un poquito afuera del núcleo van a haber proteínas que no tienen que se conservan muy bien pero solamente en algunos grupos de una familia de virus por ejemplo ¿no? y en azul se encuentran aquellos genes huérfanos ¿no? que solamente codifican uno o dos genomas de virus ¿no? entonces pero en el mero centro de este sol nos interesa porque repito ahí se encuentran las proteínas altamente conservadas en cada uno de los individuos que forman una familia de virus y que seguramente estas proteínas pueden ser muy antiguas ¿no? ustedes ya seguramente se imaginarán por ejemplo una DNA polimerasa una RNA polimerasa elicasas probablemente algunas como factores de transcripción como se ve en el caso de los megavirus etcétera entonces cada uno de estos soles son estos análisis pangenómicos donde estudiamos proteínas del núcleo que está en rojo de la cubierta así se le llaman shell en inglés que está en verde y en la periferia o nube que es donde se encuentran genes que son que seguramente son de reciente origen muy probablemente ¿no? cada uno de estos soles es una familia de virus de megavirus ¿no? las ascovirus asfavirus etcétera ¿no? les estoy mostrando también sus hospederos ¿no? les repito son todos eucariontes pero vean pues este círculo rojo ¿no? es muy grande o muy pequeño dependiendo de la familia y lo que te está indicando ahí pues va a depender obviamente hay un sesgo de la cantidad de datos que hay en la base de datos ¿no? con respecto a una u otra familia ¿no? entre más más este genomas o proteomas de una familia tengas pues a mejor más se va a reducir tu este tu núcleo ¿no? donde están estas proteínas altamente conservadas pero aquí hemos visto que este que a través de estos análisis pangenómicos muchos de estos principalmente las proteínas que forman parte del núcleo lo que vemos en rojo son probablemente de origen celular ¿sí? estamos hablando repito ¿no? como la DNA polimerasa por ejemplo ¿no? y que más bien que a los estos virus verlos como un mosaico de genes en los que la mayoría de estos de estos genes tienen homólogos tienen representantes en las células principalmente hospederas ¿no? entonces ahí habrán podido venir estos genes de estos de estos megaviruses pues es lo que estamos estudiando ¿no? y de hecho aquí les estoy mostrando en esta gráfica logarítmica cada uno de estos genes homólogos que se encuentran en que son de megaviruses pero que también se encuentran en sus en células ¿no? o incluso en otros virus por ejemplo pero la mayoría de los genes de los megaviruses tienen homólogos en eucariontes sus hospederos originales ¿no? hasta más de un 40% hay algunos genes homólogos de bacterias en un 35% y de ahí baja hasta un 8% en arqueas y otros 14% en otros en otros virus es decir lo que está en azul es decir los eucariontes son los genes homólogos de este de megaviruses que están mayormente representados por eucariontes probablemente la mayoría de estos genes homólogos que se encuentran en megaviruses vienen de genomas que se escapan en eucariontes probablemente ¿no? entonces estos homólogos que bueno se los conoce ortólogos en biología evolutiva pudieron haberse adquirido a partir de células de genomas de células eucariontes es decir eucarióticas ¿no? es decir que tienen un genoma de mosaico ¿no? este que no no ente no el el 100% de ese genoma es este es de virus como tal sino más bien viene de otros de otras partes ya sea de eucariontes principalmente de eucariontes pero también puede venir de bacterias y de arqueas ¿no? entonces véanlo como una especie de al genoma de los megaviruses como una especie de monstruo de Frankenstein ¿no? esta famosa novela de Mary este Wolfcraft Shelley en la que si alguna vez leyeron ustedes ven como el doctor Frankenstein que es en realidad el nombre del investigador ¿no? del científico pues hace este monstruo ¿no? este monstruo pero de distintas partes de seres humanos ya muertos ¿no? que va reconstruyendo este al cuerpo de este de este ser ¿no? y lo mismo en el caso de los genomas de los megaviruses pudiera ser el caso ¿no? vienen vienen de otras partes estos genes ¿no? y en realidad es un mosaico genómico y eso es lo interesante porque esto se puede extrapolar a otras entidades biológicas como los seres vivos en el que estamos incluidos los seres humanos les he de recordar que nuestro genoma humano el 8% del mismo es de origen viral 8% vemos un pedacito que no es del genoma humano como tal sino viene de de virus ¿no? entonces eso lo voy a mostrar más adelante entonces en el caso de la hipótesis reductiva en la que en la que en la actualidad utiliza los megavirus como o más bien infiere o que los megavirus forman un cuarto del dominio de la vida pues no no está la casa y no tan solo lo estamos diciendo nosotros ¿no? ya previamente algunos otros grupos como este Eugene Cooney este de Estados Unidos del que este ha trabajado con estos genomas y este en el que ha llegado precisamente a que pues los este no pueden formar un cuarto del dominio de la vida y que más más bien vienen a partir de otros genomas virales este mucho más pequeños pero de origen de origen reciente ¿no? entonces hay alguna hipótesis por la cual podemos explicar el origen de los virus bueno bien esto es lo que estamos haciendo también en el laboratorio aquí les voy les estoy mostrando este la cápside de un virus que se llama Virnavirus que infecta generalmente a aves pero también lo podemos ver en insectos o en peces ¿no? entonces son virus de RNA que tienen un RNA de doble cadena están doblemente segmentados tienen de tamaño 6 kilobases en su genoma y pueden codificar para 5 proteínas que ustedes pueden ver aquí en distintos colores aquí están los dos segmentos y este en el cual están 5' o 3' tienen en el extremo estas proteínas que le pueden ayudar a procesar su genoma pero codifican por ejemplo por una proteína de cápside que vemos aquí la BP2 y que bueno vemos que también les decía otra vez no lo mismo o sea vemos esa simplicidad de nuevo en los virus de RNA pues codifican nada más para 5 proteínas pues es muy poquito pero ya vimos que no necesariamente son primitivos les decía una de estos genes que codifica para la BP2 esta proteína de cápside pues tiene esta forma tridimensional aquí está su código que pueden verlo en el Protein Data Bank es un código de 4 dígitos lo ponen ahí como un buscador de Google y él les va a arrojar esta estructura que la pueden ver en 3 dimensiones en esta plataforma famosa llamada PDV o Protein Data Bank pero vemos que esta proteína de cápside al mismo tiempo tiene una característica muy importante para aquellos virus que son icosaédricos y tienen un dominio que se llama Jelly Roll que ustedes pueden ver aquí con estas hojas beta antiparalelas nuestras flechas unas van hacia arriba otras van hacia abajo y forman como una especie de sándwich estructural esta cosa que vemos en amarillo y que le ayuda a esta proteína a que cuando ya está en conjunto con otras proteínas otras BP2 se van conformando se van re-reglando de manera que forman ya una cápside icosaédrica de estos virus entonces para creer que ahí las matemáticas están al pie de la letra en el mundo de la virología ya que ustedes pueden ver esta proteína pues es irregular esa morfa está muy rara su forma no ves hay matemáticas pero cuando la ves vas poniendo una BP2 junto a otra BP2 y así sucesivamente gracias a este dominio Jelly Roll que este va a formar una estructura ya simétrica que como puede ser un icosaedro ¿no? entonces este es el dominio Jelly Roll que lo estuvimos estudiando junto con mi estudiante de licenciatura Karen Mendoza en estos Virna Virus que son virus de RNA de doble cadena y curiosamente encontramos este dominio Jelly Roll que es muy característico repito de virus que tienen una cápside icosaédrica y que la helicosaedro la forma icosaédrica es única en la naturaleza ¿no? y que solamente se encuentra en virus aunque también se han encontrado algunas estructuras similares en algunas bacterias pero este dominio Jelly Roll también se encuentra en proteínas celulares una de ellas es el factor de necrosis tumoral o TNF-alfa que actúa en cosas de inflamación en procesos de inflamación en el sistema inmunitario de mamíferos entonces lo que mi estudiante y yo encontramos es que pues estas dos Jelly Roll tanto de la cápside del Virna Virus como de la TNF-alfa como ustedes pueden apreciar aquí a la hora de hacer esta comparación son homólogas estructuralmente ¿no? entonces en rojo está el TNF-alfa en morado está la BP-2 ¿no? entonces creemos nosotros que muy probablemente esas estructuras estos dominios de estas proteínas sufrir un proceso que en biología conocemos como de exaptación es decir originalmente tenía una función pero conforme va pasando el tiempo ya tiene otra función ¿no? en este caso originalmente este dominio podría intervenir en procesos de inflamación de la TNF-alfa pero subsecuentemente ahora tiene otra función en este caso para proteger precisamente el genoma de este tipo de virus icosaédricos ¿no? esto lo podemos ver por ejemplo a nivel macro ¿no? en el caso de esto de esta cosa de exaptación por ejemplo las plumas de las aves ¿no? originalmente pues se encontraban en dinosaurios que no servían no les servía para volar más bien era como una atracción sexual ¿no? entre ellos o incluso de termorregulación y que ahora en la actualidad digamos se exaptó esa función y o se cooptó por decirlo de alguna manera y ahora funcionan estas plumas para volar ¿no? entonces algo similar pasa a nivel molecular y lo podemos ver con estos virus y es que originalmente esta estructura del Jelly Roll muchos la catalogaban desde el 2006 como un como un hallmark gene es decir un gen único de los virus y muy en particular de virus tanto de DNA como de RNA ¿no? porque también los de DNA de doble cadena tienen esta esta estructura pero que según era única pero pues en la actualidad ya vemos que no está la cosa de hecho ellos mismos en el 2017 dicen bueno con el conocimiento de estas proteínas de cápsida podemos decir que en realidad las células o al menos los genes que codifican para este tipo de estructuras como Jelly Roll pues tienen múltiples orígenes es decir son polifiléticos entonces otra vez como que se corrigen y dicen bueno muy probablemente pues estos los virus en general siguiendo la evolución de al menos de estas moléculas podríamos decir que los virus en general pues también tienen este orígenes múltiples ¿no? entonces nosotros nos dimos a la tarea pues también de ver esta cuestión en otros virus de RNA como los coronavirus en particular el SARS-CoV-2 ¿no? que también podría ser catalogado como un virus muy simple que infecta a todos estos eucariontes ¿no? este mamíferos como los felinos los caninos este o aves ¿no? codifican a todos estos animalitos ¿no? se caracterizan porque tiene un genoma de RNA de una sola cadena con polaridad positiva solamente es un segmento pero que codifica para una poliproteína para un chorizo de proteína ya después este chorizo se va se va procesando a través de unas proteínas que se llaman proteasas virales y este puede llegar a tener hasta 32 kilobases ¿no? y puede codificar hasta 29 proteínas aquí vemos este genoma impresionante porque es uno de los de los virus más grandes esta familia ¿no? de los virus más grandes de RNA ¿no? los coronavirus aunque vemos que hay otros hay otros virus este que también tienen genomas más grandes de RNA por supuesto y bueno aquí vemos este distintas genes que codifican para distintas proteínas una de ellas es la RNA polimerasa dependiente de RNA la RDRP que bueno le ayuda al virus precisamente a replicar su genoma pero junto a esta hay una helicasa y al mismo tiempo un dominio helicasa y con este un dominio exorribonucleasa ¿no? la exo-N o exorribonucleasa le ayuda al virus como mortiguar desde hace rato ese número de mutaciones que puede llegar a tener un virus de RNA como los coronavirus o sea le corrige la tarea a la RNA polimerasa ¿no? que ella pues si hace mal va metiendo errores ¿no? en el genoma estos errores se llaman mutaciones y ya lo que hace la exorribonucleasa es hacer una actividad que se llama 3'5' exorribonucleasa es decir se regresa a decir oye oye metiste acá un ribonucleótido un ladrillo mal hay que ponerlo bien ¿no? entonces por eso los coronavirus tienen una tasa de mutación mucho más baja que otros virus de RNA como el virus de la influenza e incluso tienen otros en los en los extremos de este genoma está cat metilado o tiene un sitio de poliadeninas muy característico de los RNAs mensajeros de bacterias pero mucho más de eucariontes hospederos a los cuales infectan entonces vean como a nivel molecular también pueden ver estas características que son muy parecidas a sus propios hospederos ¿no? entonces pues eso de RNAs de virus de RNA pues muy simples pues mis polainas ¿no? o sea pues pueden hacer distintos procesos tan complejos como puede ser entrar a la a la célula que ya lo explicó ayer la doctora este Susana Cherrotón se decapsidan pueden replicar pueden replicar obviamente con la ayuda de las células transcribir esta información pueden ensamblarse ¿no? hay procesos hay complejos ¿no? además las indioses de virus de RNA y con los eucariontes están muy ligadas entre sí ¿no? entonces por ejemplo los coronavirus están muy ligadas a la evolución de los mamíferos y de las aves o sea nunca vamos a ver un coronavirus infectando un bacteriófago o viceversa no un bacteriófago infectando a un ave o sea vean como hemos coevolucionado por millones de años y lo que es para la evolución de los de los eucariontes por ejemplo puede ser para sus respectivos virus ¿no? entonces es muy interesante eso les decía esta exorribunucleasa que tiene esta actividad tres prima cinco prima tiene esta esta estructura tridimensional este y nos ha servido para precisamente comparar estas estructuras tridimensionales que es una estrategia que ahí sí la voy a modestia aparte pero pues es esta esta estrategia de comparar estructuras tridimensionales para poder obtener información evolutiva de las proteínas pues fuimos pioneros y eso gracias al doctor Rodrigo Jacome que ideó una manera para poder hacer árboles no pueden ser evolutivos como tal porque pues no hay un modelo evolutivo que pueda estadísticamente sostener ese árbol pero al menos sí como es una especie de cladogramas que nos puedan ayudar a poder describir trazar la historia evolutiva de una proteína y es que vean como cuando hicimos esta comparación entre estas exorribunoclasas tanto de coronavirus y de otros virus como con las células se encontramos igual así como la jelly roll pues grandes semejanzas es decir son homólogas las exorribunoclasas de los virus con las exorribunoclasas de las células aquí les muestro un ejemplo en azul tenemos a una exorribunoclasa que se llama 3x1 de un ratón ¿no? y ven el grado de similitud tan alto que hay entre esta 3x1 con la exorribunoclasa del coronavirus SARS-CoV-1 y entonces incluso pueden llegar a tener algunas características muy semejantes como precisamente el sitio activo que está compuesto por cuatro aminoácidos ácido aspartico ácido glutámico y estirinas y que se sujetan a un metal como puede ser el manganés pero en el caso muy concreto del SARS-CoV-1 y de los coronavirus en general pues tienen unos dominios que se llaman dedos de zinc ¿no? y que bueno obviamente se unen a este elemento metálico pero que no están en exorribunoclasas de células ¿no? y ahí les estoy hablando y eso ya es un artículo en el cual ya publicamos en el año pasado de probablemente hay un antiviral importante ¿no? que vaya específicamente contra la exorribunoclasa de los virus pero en particular contra este dominio de dedos de zinc porque no están en las exorribunoclasas celulares entonces ese antiviral no nos haría daño en pocas palabras ¿no? entonces les decía que tienen este motivo de que se le conoce son estos aminoácidos ácido glutámico ácido aspartico ácido aspartico y estidina ¿no? están representadas por esta letra y que se encuentran en este sitio activo y es un trabajo de un estudiante que tuve en el curso de virología y que actualmente va a ser su doctorado trabajando con este tipo de enzimas y algunas metiltransferasas Adrián Cruz y que bueno el estudiante de licenciatura ya tiene su primer artículo ¿no? es un orgullo para nosotros entonces en conclusión de este trabajo es que pues estas sexorribunoclasas tanto de virus como de células pues son homólogas ¿no? incluso en ese mismo artículo pues hicimos este árbol evolutivo este cladograma por decirlo así de alguna manera utilizando como base las estructuras terciarias de las proteínas algunas de estas proteínas pues tienen histirina ¿no? está representada por la H en el sitio activo pero al resto principalmente aquellas exorribunoclasas de bacteriófagos y de bacterias tienen tirosina ¿no? en vez de H hay una Y ¿no? que están de este de este lado ¿no? entonces pues vean que este árbol digamos se formaron como tres grupos tres clados decimos en biología evolutiva uno representado por los coronavirus como el SARS-CoV-1 o dos no importa este virus de RNA de cadena negativa estos son de cadena positiva y los bacteriófagos entonces en cada uno de estos grupos no tan solo ven a los virus en colores ¿no? este aquí por ejemplo están los bacteriófagos repito aquí están coronavirus aquí están los virus de RNA de una sola cadena negativa como los lazavirus ¿no? y en blanco ustedes pueden ver exorribunoclasas de células es decir aquí estamos viendo este la homología de este de virus de exorribunoclasas virales con respecto a exorribunoclasas celulares finalmente son homólogas esto quiere decir entonces que las exorribunoclasas celulares virales pueden haber surgido pueden haber sido adquiridas independientemente a partir de sus células hospederas en tres historias evolutivas independientes ¿no? entonces eso es lo que nos podemos sacar de esta de esta conclusión es en el caso de los virus de RNA pero que pasa en los virus de DNA que hemos también estado trabajando ahí nosotros este los virus de DNA de doble cadena los megavirus les decía hace rato ¿se acuerdan de ese sol? las proteínas que me importaban más para nosotros como virus evolutivos es el mero centro del núcleo de ese sol lo que estaba en rojo una de estas proteínas que se encuentra altamente conservadas en todas las familias de los megavirus es la la ribunclotidoreductasa dependiente de oxígeno entonces en particular la 1A y es que en la naturaleza hay tres tipos de estas ribunclotidoreductasas una que utiliza el oxígeno es decir tiene actividad anaeróbica y las otras dos que tienen una actividad anaeróbica es decir pueden trabajar en ausencia de oxígeno y bueno y tiene otras características estructurales diferentes que las hacen diferentes y pues se clasifican en dos en dos y en tres pero en el caso de esta ribunclotidoreductasa tipo 1A pues también tienen sus representantes homólogos en células o sea tanto las células como los virus la tienen y en particular los eucariontes que son organismos aeróbicos entonces aquí estamos viendo en este árbol filogenético un análisis lleno de la estructura terciaria sino de la estructura primaria de la proteína entonces las ribunclotidoreductasas de arqueas en verde de bacterias en morado de eucariontes en azul y de virus en rojo entonces todo este clado que ahorita estoy señalando acá que termina hasta acá donde está mi flecha todo este clado pertenece a virus que están aquí en rojo pero que virus pues a los megavirus estos virus de DNA de doble cadena que les he estado hablando con anterioridad y algunos otros virus de DNA de doble cadena como los virus de la herpes o baculovirus o nidivirus pero que al mismo tiempo están junto ¿sí? a sus homólogos eucariontes ¿sí? entonces este eso es muy interesante porque aquí sí que comparten un ancestro común estas exorribunocloteorreductasasas que necesitan de oxígeno ¿sí? ahora hay otras ribunocloteorreductasasas de bacterias que adivinen quiénes están junto a estas pues sus propios bacteriófagos ¿no? entonces volvemos a ver esta coevolución tan este restringida ¿no? dentro de esta simbiosis virus y hospedero y no tan solo eso sino que vemos que esta RNA esta ribunocloteorreductasa o RNR ¿no? 1A puede no tan solo ser utilizada como un marcador filogenético sino como un marcador geológico que podría ahí posicionar el origen probablemente de estos estos megavirus ya cuando la tierra estaba oxigenada ya la atmósfera terrestre ya se estaba oxigenando estamos hablando de hace 2.300 millones de años ¿sí? entonces esto es uno de los principales contraargumentos de la hipótesis del cuarto dominio de la vida o de la hipótesis reductiva ¿no? entonces ¿por qué? porque este gen seguramente es de origen reciente ligado a la historia evolutiva de las ribunocloteorreductasas reciente de los eucariontes ¿no? entonces y que seguramente pues esto probablemente porque hemos estudiado también otras proteínas este que utilizan que utilizan el oxígeno de estos megavirus entonces el conjunto de todas estas estos estudios evolutivos de distintas proteínas nos hace pensar que los megavirus tienen un origen reciente ligado a los eucariontes y no hace 4.000 millones de años cuando empezó a surgir este cuando se derivaron estos dominios de la vida a partir de Luca ¿no? entonces por eso no podría formar un cuarto dominio de la vida entonces y ya de hecho ya en el 2014 eso lo decía también en el equipo de Kuning ¿no? que los megavirus evolucionaron a partir de de repertorios genéticos más simples más pequeños ¿no? esto apoya digamos nuestro trabajo apoya ya lo que ya se había estudiado ¿no? en el 2014 por supuesto entonces este que muy probablemente estos ejemplos ¿no? del Jelly Roll de este de la exorribonucleasa de la exorribonucleasa etcétera de alguna manera podrían apoyar obviamente falta más información esta hipótesis llamada hipótesis de escape de genes para el origen de la vida no es una propuesta de nosotros evidentemente ni nadie en la actualidad sino ya en los años 40 Burnett y en los 80 Contemín ya habían propuesto esta hipótesis de que los virus en realidad vienen de sus propios hospederos ¿no? es decir son genomas que se escapan o genes que se escapan a partir de sus genomas de genomas celulares ¿no? entonces en este árbol de la vida ustedes pueden ver los distintos escapes en distintas partes de la historia evolutiva de la vida incluso en mundos muy muy antiguos obviamente aquí no podríamos decir que los virus de RNA se escaparon en estos mundos porque pues para hacer eso pues necesitaríamos un genoma al menos ¿no? y pues eso no existe ¿no? o sea nosotros estudiamos las bases de datos de los genomas actuales ¿no? los que están ahí representados en dichas bases de datos ¿no? entonces pero por ejemplo virus que infectan a bacterias como los bacteriófagos o los arqueas vienen de bacterias y de arqueas ¿no? virus que infectan a eucariontes pues vienen de eucariontes coronavirus retrovirus etcétera 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 ¿no? entonces los virus de RNA recuerden son muy de eucariontes ¿no? y virus que infectan a bacterias y arqueas generalmente son son virus de DNA de doble cadena pero también hay virus de DNA de una sola cadena y escasean en su totalidad prácticamente virus de RNA ¿no? entonces digamos que nuestro trabajo pareciera que apoyara esta hipótesis pero repito todavía falta más información ustedes dirían bueno pues entonces ¿cómo es que los virus pueden adquirir este tipo de genes? pero les decía hace rato pues también puede ser viceversa ¿no? los genes vean que también son muy activos en la evolución de la vida y para muestra un ejemplo miren estos los retrovirus que son retrovirus endógenos que son parientes lejanos del VIH ¿no? se conoce muy bien la historia evolutiva de algunos de estos genes de sus genes miren en un principio decían aquí este la valla en 2013 que este seguramente el ancestro este cuasi mamífero de todos nosotros de todos los mamíferos este fue infectado por algún retrovirus y que este como normalmente lo hacen los virus pues bueno puede haber una transmisión horizontal es decir yo ya estoy infectado aquí ven el oso ahí tosiendo bueno pues infecta otro osito y pues este se le transmite este virus no es una transmisión horizontal ¿no? y la que hubo y por eso se hacen pandemias como la del SARS-CoV-2 ¿no? al mismo tiempo bueno pues el genoma de estos retrovirus es muy característico porque está como tienen como tres casetes este con estos genes GAC, POL y M que codifican para proteínas que intervienen en el procesamiento de la de la información genética pero también para replicación del del genoma y para la envoltura del mismo ¿no? entonces este para tener una máxima protección ¿no? les decíamos o sea están ahí las proteínas de cápside pero también hay glicoproteínas como la GP120 muy característica del VIH y que esta se glicosila ¿no? y cubre al virus en su totalidad ¿no? a la cápside y que pero muchos de estos textos este paquete hay también un gen que puede ayudar a endogenizar ¿no? introducir este codifica por una proteína que puede introducir al genoma de la célula y eso es muy característico del VIH cuando por ejemplo ustedes han sido bueno si alguna vez una persona se infecta con VIH hay veces que surge un periodo de latencia en el que virus está silencioso ¿sí? pues está la persona dice pues estoy infectado con VIH pero soy VIH positivo pero no desarrollo SIDA ¿no? pero después 10 años después ¿no? ya desarrolla un conjunto de enfermedades y esto porque se ha expresado ese genoma del VIH estaba escondido en el genoma de muchas de sus células hospederas ¿no? entonces y eso es muy característico de los retrovirus que pueden integrar su genoma al genoma de las células a través de una integrasa por ejemplo y eso puede haberse dado también en la historia evolutiva de estos retrovirus endógenos integrando el genoma a células germinales como pueden ser los espermatozoides o los óvulos ¿no? para ya no hacer una transmisión horizontal sino ahora vertical es decir de padres a hijos ¿no? de esta manera entonces se fue acumulando ese conjunto de genes de origen viral en genomas de mamíferos y un ejemplo de esos genes es el gen de la cincitina que aparentemente fue capturado por especies de mamíferos es decir ya los derivados de este ancestro cuasimamífero vean esta es una proteína de la cincitina la cincitina de ahí viene su nombre que forma cincicios es decir hay una fusión permite la fusión celular ¿sí? de manera que en el caso por ejemplo del VIH es muy común ver células que se han fusionado una célula que está infectada y otra que no al VIH le da flojera ¿no? salir e ir a infectar otra célula bueno pues ¿qué es lo que pasa? es que se fusiona en esta célula una célula que está infectada con otra que no lo está a través de un puentecito como puede ser una una glicoproteína 120 y de esta manera pues ya pasa directamente el VIH de una célula infectada la que no está y es parecida en estructura a el gen de la cincitina por ejemplo acá tiene una superficie un dominio de superficie esta proteína tiene un dominio transmembranal es decir se inserta en la membrana de la célula aquí estamos viendo el interior de la célula aquí el exterior de la célula y vean y hay un péptido de fusión etcétera entonces una característica de estas de estas cincitinas les decía aquí esto generalmente los retrovirus hacen esto a fusión de membrana celular con el virión con la cápsida como tal y de esta manera hay una infección retroviral pero la cincitina forma parte de tejidos como el cinciotrofoblasto que es característico de los mamíferos de las mamíferas hembras ¿no? entonces esta cincitina ayuda establece una comunicación como un puente ¿sí? entre el embrión y la madre y de esta manera pues puede este el embrión pues finalmente es una especie de parásito ¿no? este que puede afectar la función de la madre ¿no? pero se comunica este de una manera amigable con la madre ¿no? a través de esta el embrión a través de esta cincitina formando cincisio ¿no? una fusión de célula célula gracias entonces ¿qué les estoy diciendo? que gracias a los retrovirus endógenos a la evolución de los retrovirus endógenos permitió el origen de un grupo tan grande tan importante como somos nosotros los mamíferos ¿no? entonces en el caso de los mamíferos que no tienen placenta como los monotremas este como el ornitorrinco y las equilnas pues no tienen esta esta cincitina ¿no? entonces igual aquí vemos otra cuestión de exatación como el jelly roll ¿no? antes funcionaba para hacer esta fusión virus célula ¿no? pero ahora puedes utilizarlo como este tiene una función para hacer fusión célula célula embrión tejido de la madre ¿no? entonces si tan complicado es como una toda esta historia de la vida como una especie de nudo jordiano ¿no? este no sé si se han escuchado la historia esa de que pues se refiere a la expresión de nudo jordiano se refiere a una dificultad que no se puede resolver ¿no? un obstáculo difícil de poder solucionar ¿no? y es que esto se remite a una leyenda griega en los habitantes de Frigia en lo que es ahora Anatolia en Turquía en la que según un oráculo decía pues va a venir un gran hombre con un carro y que lo van ustedes a escoger como rey ¿no? ese hombre era llamado Jordio de ahí el nombre de nudo jordiano en el que bueno pues pudo de alguna manera atar con una lanza y un yugo hace un nudo ¿no? tan difícil que no podías desatarlo ¿no? y entonces bueno el que desate este nudo va a poder conquistar el mundo ¿no? y pues adivinen quien pudo supuestamente desatar este nudo pues fue Alejandro Magno cuando se dirigía a conquistar el imperio persa ahí por el año 300 antes de Cristo y entonces pues él sí pudo desatarlo pero fue muy inteligente porque no lo hizo con las manos sino más bien con su espada ¿no? entonces da lo mismo cortarlo que desatarlo ¿no? pero de ahí viene esa historia y por eso ustedes ven en este cuadro representado a Alejandro Magno cortando ese nudo jordiano ¿no? con el golpe de la espada por este autor ¿no? Fedele Fischetti en 1700 y véanlo así entonces este que como este nudo jordiano tenemos al árbol de la vida en el cual están unas ramas bien bien definidas y que podemos rastrear esa historia razón por la cual sabemos eso este muy muy bien que todos los seres vivos provenimos a partir de un ancestro común ¿no? el que llamamos nombre de Luca ¿no? entonces son ramas muy definidas arquea, bacteria y eucarionte ¿no? y al mismo tiempo estas tienen otras otras ramas también bien definidas ¿no? pero pues encontramos algunos genes que a veces este unos si los tienen otros no y que han sido muy característicos de cada uno de los grupos por ejemplo los genes que son de bacteria muchas veces no son los mismos que tienen eucarionte razón por la cual vemos esa esa gran diferencia también ¿no? este que hay entre estos dos entre estos dominios al mismo tiempo vemos otros genes que también se van transfiriendo horizontalmente ¿no? de una rama a otra ¿no? hasta vean qué tan complicado es este nudo ¿no? y hay otros genes que son de novo que apenas que son de reciente origen por ejemplo aquellos genes que intervienen en procesos de transmisión neuronal ¿no? que es muy característica de los mamíferos este que resuelven problemas ¿no? como el ser el ser humano ¿no? entonces finalmente ya si conjuntamos todas estas ramas este intrincado este complejo en el que los virus juegan un papel muy importante precisamente en la transferencia horizontal de genes ya sea de virus a la célula o de la célula a los virus formando esta especie de nudo jodiano ¿no? entonces los virus en pocas palabras son actores activos dentro de la evolución de la vida de la vida misma ¿no? entonces pues vean entonces esta historia evolutiva de los virus solamente se puede explicar a través de esta simbiosis de que hay entre el virus y los hospederos entonces ver todas estas relaciones simbióticas es importante porque nos ayuda a complementar la historia evolutiva de los mismos ¿no? entonces el tamaño del genoma de los virus no está relacionado a la filogenia de los hospederos es decir no porque seas pequeño pues vas a estar infectando a dominios tan antiguos como las bacterias o las arqueas ¿no? dentro de los estudios pangenómicos de los virus gigantes vemos que muchos de estos genes pareciera que vienen de una célula ¿no? pero resulta que no que más bien son homólogos celulares que fueron adquiridos precisamente a través de la adquisición de genes a partir de sus células hospederas ¿no? y algunos de estos genes como la ribunocotere reductase incluso te ayudan a posicionar geológicamente cuando podría haber sido el origen de estos virus de estos megavirus y probablemente cuando ya se empezaba a oxidar la atmósfera terrestre estamos hablando de hace 2.300 millones de años ¿no? es decir estos tipos de virus podrían tener un origen reciente ligado al origen de los eucariontes al igual que los virus de RNA ¿no? que vemos que no es que sean un vestigio del mundo del RNA sino más bien están muy relacionados al origen de los hospederos eucariontes entonces para una muestra a nivel molecular pues son los dominios de Jelly Roll o el caso de las exorribunoclasas en los coronavirus que parece que fueron adquiridas ¿no? a través de los genomas de los hospederos no me gusta decirlo pero a veces con los virus son como rateros genéticos pero nosotros también ¿no? es viceversa como lo vimos en el caso de la cincitina entonces más bien la evidencia apoya que los virus no tienen un único origen como el Luca en el caso de las células sino más bien es un origen polifilético y que no necesariamente los virus o sea pueden ser antiguos como para ponerlos en hace 2.300 millones de años origen pero pueden ser antiguos pero no primitivos como para ponerlos en el mundo del RNA por ejemplo ¿no? y que probablemente todo esto que hemos estado trabajando en el laboratorio más otros laboratorios pareciera que apoyan el origen del escape de genes el origen de estos genes virales es a través del escape de estos de genomas en genomas de de sus hospederos ¿no? y que pero esto después de que ya una célula emergió ¿no? es decir los virus vinieron después de las células y este pues si tienen muchas si tienen preguntas pues muchas gracias yo con mucho gusto se las contesto y pues estoy agradecido con el grupo donde estoy en el laboratorio de origen de la vida en particular Antonio Lascano Arturo Becerra Rodrigo Jacome Adrián Cruz Ricardo Hernández y pues muchas gracias Gracias a usted doctor por su ponencia muy interesante muy informativa y bueno aquí estamos viendo en la transmisión que tenemos de YouTube que tiene muchas felicitaciones por cierto este Jacobet García le manda saludos y algunas felicitaciones por ejemplo Héctor Vázquez le manda decir que tuvo una excelente ponencia y también manda saludos a todos los del grupo del origen de la vida también Ángela Forero le manda decir que fue una excelente plática al igual que Miriam Mejía y también tenemos felicitaciones por parte de Ruth Yadira López Palacios también hay algunas preguntas y pudiera hacernos favor de contestarlas por ejemplo Carlos Castillo Bernal pregunta ¿se puede decir que los virus no presentan un Luca debido a su proceso constante de evolución? Sí bueno como decían las conclusiones tienen distintos orígenes son orígenes polifiléticos los coronavirus tienen su propio origen seguramente por ejemplo como les decía hace rato si vemos la simbiosis célula virus en el caso de los coronavirus infectan exclusivamente animales como las aves y los mamíferos no a otros seres vivos entonces puede ser más o menos su emergencia quizás esté relacionada al origen mismo de estos animalitos hace 50 millones de años pero va a ser totalmente diferente al origen por ejemplo del VIH que está muy relacionado con los homínidos el VIH por ejemplo no puede infectar a plantas aunque sí se han encontrado retrovirus que infectan a plantas pero están constituidos de otra manera y con otro con otro origen entonces si viéramos este cada cada virus está muy bien adaptado a sus células hospederas y a los organismos a los cuales infecta muchas gracias doctor también Wolfgang Cotón pregunta ¿cuál sería el contenido mínimo para ser virus? hablas de dos genes o sea ¿qué genes debería tener como mínimo? sí pues el gen de un gen que codifica para una proteína que ayude a replicar el genoma de virus de RNA o de DNA y algo que proteja ese material genético es decir una polimerasa y una cápside y ya hay otras entidades biológicas que son parecidas a los virus por ejemplo los viroides pero estos por ejemplo es puro RNA pero digamos se dice que es RNA infectivo entonces estos generalmente infectan a plantas o sea no se ha visto en otros en otros organismos y entonces pero no codifican para una para una cápside por ejemplo entonces por eso se llaman viroides muchas gracias doctor también Jocabet García nos pregunta o le pregunta que si considera que los virus son los promotores de la evolución genética del hombre bueno sí o sea pues lo vimos ahorita con los con estos este retrovirus endógenos y no tan solo del ser humano sino de todo un grupo como pueden ser los los mamíferos y así hay muchos muchos ejemplos por ejemplo en el caso de las cianobacterias que son bacterias que realizan fotosíntesis hay muchos de estos de los genes que se encuentran en el genoma necesitan ser codificados o en el genoma de muchos de sus virus que son se llaman cianofagos ¿no? para que digamos que se cierre el sistema ¿no? por decirlo de alguna manera y de esta manera y de esta forma estas bacterias pueden realizar también la fotosíntesis entonces han llegado a ese punto de que de que de que los genes de los virus pueden ayudar a la función de estas bacterias fotosintéticas para hacer precisamente fotosíntesis ¿no? entonces hay muchos ejemplos de esto de transferencia horizontal de virus de genes virales a genomas celulares entonces pues sí ¿no? el ser humano también ¿no? pero otros organismos también gracias doctor también Silvia Maribel Chancafé Grey le pregunta ¿los megavirus tendrían genes que sintetizan proteínas? ¿por qué este genoma viene integrado de otras células? sí fíjate que a lo mejor no de mucho en ese aspecto pero hay genes que codifican para que se encuentran en los genomas de estos megavirus que codifican para sintetazas ¿no? tRNA sintetazas en el caso de muchos bacteriófagos algunos genes codifican para proteínas ribosomales ¿no? entonces este pero si se fijan o sea son como partes ¿no? este incluso hay proteínas que son son codificadas parcialmente entonces o sea no tienen un pedacito pero nunca van a ver un virus que llegue a codificar por ejemplo a proteínas que se encuentren en toda la ruta de la glucólisis por ejemplo de la glucólisis ¿no? o sea este algo así tan grande tan complejo pues no o sea solamente esto pues debido a que pues seguramente los fueron adquiriendo a partir de sus hospederos y no afectó el la adecuación biológica ¿no? como se dice en inglés el fitness ¿no? de pues se insertó ese gen ahí se acopló al genoma y pues no no le pasa nada ¿no? o sea sigue replicándose el virus ¿no? y es para eso por ejemplo los megavirus pues son un ejemplo ¿no? que pueden adquirir estos genes de manera tan fácil por el ambiente en el cual se encuentran per se ¿no? por ejemplo muchos de estos megavirus gigantes de los más más grandes como los mimivirus infectan a protistas como las amibas y en las amibas pues hay este comen de todo ¿no? comen hongos microscópicos bacterias otros virus ¿no? entonces es un filtrador natural impresionante de muchas cosas ¿no? y entonces dentro de esta de estos de estos protistas de estas amibas pues se crea un ambiente per se ¿no? en el que hay una perdón por la palabra pero hay una orgía genética hay una transferencia horizontal de genes impresionante no tan solo de 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 megavirus a a células ¿no? sino de estas células a a estos megavirus y de esta manera ha permitido incrementar el tamaño de estos de estos este megavirus ¿no? un fenómeno que lo ha estudiado muy bien este Jonathan Phile de un microbiólogo de Francia que hace dice pues es un fenómeno de acordeón genético ¿no? para estos megavirus que va creciendo y se va o va reduciéndose ¿no? a través del tiempo ¿no? pero pero nunca afecta al fitness ¿no? de estos de estos megavirus muchas gracias doctor Edgar Mixcua pregunta ¿el dominio de dedos de zinc de los virus no presentan homología estructural con los factores de transcripción en eucariontes? podría ser eso es una buena pregunta no sé este porque si tiene seguramente tienen la misma firma molecular ¿no? que tienen estos factores de transcripción en eucariontes pero eso no lo sé pero estaría bueno hacer un proyecto al respecto gracias también Marta Corona Tinoco le pregunta ¿considera que la evolución horizontal y vertical que ocurre en virus es uno de los conflictos para elaborar cladogramas? a ver otra vez perdón otra vez la pregunta si dice que si considera que la evolución horizontal y vertical que ocurre en los virus es uno de los conflictos para elaborar cladogramas no más bien para poder hacer estos árboles evolutivos este o estas filogenias bueno puedes utilizar ahí solamente aquellos representantes que son proteínas homólogas ¿no? este que tienen que ya sabes que que comparten una historia evolutiva entre sí o sea por ejemplo un jelly roll como vimos una secuencia de jelly roll o de una proteína de cápside pues a la hora de compararla este con el jelly roll de una de una proteína de de células pues puedes ver algunas semejanzas ¿no? lamentablemente como la tasa de mutación es tan alta que eso es más bien eso sí es lo complicado ¿no? para hacer estos estos cladogramas o estas filogenias pues es es tan alta la tasa de mutación que ya dices bueno pues mira no se parecen tú ves ahí hay programas especiales para poder hacer alineamientos múltiples de secuencias incluso desde ahí tú puedes ver que pues no se parece nada a un jelly roll de virus como un jelly roll de células ¿no? pero ya cuando lo ves de manera tridimensional si es que tienes un el el modelo cristalográfico ¿no? que es lo que hemos estado trabajando también ahí en el laboratorio pues ya ves que sí ¿no? sí se parecen ¿no? o sea a nivel de secuencia no pero a nivel estructural sí ¿no? tienen alguno un parecido incluso en las asas que se forman en este jelly roll como por ejemplo ¿no? entonces este y gracias a esto nos ha permitido precisamente complementar esa información evolutiva que desde la cual carecía estos estudios de en el que se hacían este comparaciones a nivel de estructura primaria de las proteínas no estoy diciendo que ya podemos resolver la historia evolutiva a través de estructuras terciarias y ya no o sea más bien son son complementos ¿no? este estructura primaria estructura secundaria este la estructura terciaria de las proteínas más precisamente en qué en qué organismos viven este organismo si es anaeróbico aeróbico etcétera ¿no? ver de manera integral esta relación virus virucelula verla con los ojos de mi querida Lynn Margulis ¿no? esta bióloga evolutiva que ella decía no hay que ser reduccionistas ¿no? hay que ver el todo ¿no? al organismo en su contexto ecológico y eso es muy cierto porque de esta manera me puede ayudar a explicar para este la historia evolutiva de tan compleja como puede ser la de los virus claro muchas gracias doctor bueno también tenemos otra pregunta por parte de Patricia Acevedo ¿qué sabe acerca de la infección por COVID-19? afecta más a los hombres e incluso fallecen con mayor frecuencia que las mujeres ¿a qué se debe dicha diferencia? si si he escuchado eso que digo estadísticamente afecta más a los hombres y pareciera que eso tiene que ver con unos genes que se encuentran en el cromosoma X ¿no? y estos genes intervienen eso es una hipótesis ¿eh? que bueno ya digo no es mía sino de los grandes estudiosos de esta área ¿no? que pareciera que estos genes pueden ayudar a codificar para expresar ciertas proteínas que intervienen en procesos del sistema inmunitario ¿no? este por el caso de las citocinas por ejemplo y todo esto este y que en el caso de la mujer pues como tiene dos cromosomas X pues este digamos este ahí si un gen se muta ¿no? tienes el otro cromosoma en el cual vas a encontrar el gen que está bien ¿no? entonces ahí se complementan los dos los dos cromosomas X pero en el caso del ser humano del hombre este pues nada más tenemos uno ¿no? y el otro pues es un cromosoma y todo amorfo ¿no? horrible que pues no puede codificar los mismos genes que el cromosoma X entonces pareciera que tiene que ver por ahí el asunto pero ya no he leído más al respecto muchas gracias doctor y bueno tenemos otra pregunta más por parte de Luis Fernando el análisis filogenético de genoma completo de SARS-CoV-2 puede ayudar a encontrar el origen geográfico y o de reservorio animal para el origen de la pandemia sí sí totalmente nada más que el problema es imagínate captar todas esas muestras de esa zona geográfica tan grande tan vasta tan compleja este como puede ser al sur de China ¿no? porque para hacer esos estudios de genoma tienes que ir a colectar la muestra no tan solo de la saliva de los murciélagos y de todos los mamíferos que viven ahí sino de sangre de excremento y luego las cuevas están hasta las montañas ¿no? en lugares con una orografía muy importante ¿no? muy irregular entonces para hacer todo eso implica muchísimo trabajo por eso aquellos que están estudiando la evolución y el origen del SARS-CoV-2 pues se topan con este problema y van a tardar años para solucionarlo he de ahí porque ahorita apenas el año el mes pasado pues ya están diciendo pues ahí está la prueba de que pues seguramente su origen fue en un laboratorio y nos están escondiendo la información no tienen resultados recientes ¿no? pero pues es este problema ¿no? porque imagínate analizar secuenciar todos estos genomas de los coronavirus que infectan a murciélago a pangolines a este a felinos que evitan por ahí ¿no? a hurones y a los seres humanos que están alrededor de este posible foco rojo en donde podría haber sido el origen del SARS-CoV-2 pues si están chino ¿no? claro por cierto tiene más felicitaciones menciono de parte de Carlos Castillo Bernal de Hilda Claudia Morales Cortés de Laura Muñoz que nos escribe desde Argentina lo manda felicitar también tenemos a Freddy Kauich a Patricia Candelaria a Raúl González a Chantal Arroyo y bueno si me permite también le manda felicitar la doctora Rosario Rodríguez Arnaiz muchas gracias dice que magnífica y muy didáctica conferencia felicidades muchas gracias ay perdón ya tenemos una última pregunta Zulia Paricio pregunta los genes anidados de los coronavirus pueden resultar ventajosos sobre otros virus de gran tamaño otros virus bueno en general son los más grandes los coronavirus dentro de los virus de RNA y si o sea estos ahí es donde te das cuenta que los virus de RNA es como las bacterias que dicen las bacterias y ya ya las englobas aquellas que hacen daño y las que no hacen daño en un solo costal pones a todas las bacterias y ya las bacterias son lo peor del mundo lo peor que ha creado la naturaleza lo mismo pasa con los virus que los meten en una sola bolsa y lamentablemente pues ya todos creen que son del mismo linaje y no o sea tiene una gran diferencia en el caso de los virus de RNA con distintos mecanismos de replicación de transcripción y de traducción tan importantes esas diferencias son importantes es como si estuviéramos comparando por ejemplo dentro de los eucariontes que dijéramos los humanos y los no sé las esponjas somos igualitos y tenemos anatómicamente somos iguales y no es cierto esas grandes diferencias también las ves en los virus de RNA en particular y en el caso de los coronavirus también tienen sus muy particulares características que los hacen diferentes a otros virus de RNA y una de ellas especialmente lo que menciona que son estos genes que están anidados entonces antes de eso son virus de RNA de una sola cadena positiva entonces rápidamente puedes ahí traducir la información porque pues les decía hace rato es como un RNA mensajero ya nada más se pega al ribosoma de la célula y ya empieza a leerlo y a polimerizar los genes las proteínas virales de los coronavirus pero al mismo tiempo pues hay estos estos genes que son como que se van anidando son distintos transcritos que van se van dividiendo en genes que no son que no son estructurales y otros que son estructurales y que digamos de alguna manera puede leerse un poco más rápido puede leer estos 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 genes la 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 RNA polimerasa dependiente de de RNA ¿no? entonces pues tienen esa doble ventaja ¿no? de que este son RNAs de cadena positiva ¿no? de una sola cadena positiva y aparte pues tienen estos genes anidados ¿no? y aparte o sea hablando ahorita de lo que decía este Zulip ¿por qué tienen este genoma grande? pues tienen proteínas como pueden ser la exorribonucleasa ¿no? que evita les decía hace rato amortigua las las mutaciones o los errores que va poniendo la RNA polimeras entonces claro eso me da me permite el conjunto de todas esas características me va a permitir tener genomas más grandes ¿no? este como en el caso de los virus de RNA y esto es un trabajo que va a hacer Adrián Cruz en su doctorado y lo hizo en parte en su licenciatura y que el crecimiento de genomas de virus en virus de RNA y que de alguna manera nos pudieran ayudar a explicar precisamente cómo fueron creciendo los genomas de RNA pero en células en etapas tempranas de la vida muchas gracias doctor bueno mandan a decir Sara saludos Pepe como siempre un gusto escucharte gracias por difundir este seminario Leslie muchas gracias gracias Leslie me parece que son todos los comentarios y preguntas que ahorita nos están haciendo otra vez muchas gracias por parte de Aristedis Sampieri Hernández y bueno solamente nos resta darles las gracias a usted doctor por aceptar nuestra invitación y por esta magnífica ponencia que nos acaba de impartir no pues muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado y que que padre que pues estén celebrando ya el 17 este evento este evento del seminario de genética y que es muy importante para poder difundir los resultados de los colegas o para invitar a estudiantes de distintas universidades a que pues vengan a hacer ciencia con nosotros y sobre todo también vincularlo con cuestiones de divulgación y que es importante también para que vean que pues la ciencia nos permite tener un conocimiento confiable para poder resolver problemas y tomar decisiones por supuesto doctor pues nuevamente muchas gracias y queremos recordarle a todos los que nos están viendo a través del canal oficial de la facultad de ciencias en youtube que se ha compartido tres veces el enlace para tomar la asistencia del día de hoy estará abierto el formulario hasta las nueve de la noche y bueno les recordamos que nuestra siguiente ponencia la tercera de este conjunto de ponencias es el próximo martes 21 de marzo en punto de las seis de la tarde y bueno pues les deseamos que se encuentren bien y nos vemos en nuestra próxima ponencia saludos a todos hasta luego